Le faltan dos letras, dos letras y dos segundos. Vamos. Panamá, yo sé que ustedes quieren ver esto. Entonces, vamos a pedir ese rojo en pantalla. Los segundos, te quedan dos. S, considera... Sospecial, línea, pasa palabra. Cornelio, ¿qué dijiste en la L? Línea. ¿Cómo? Línea. ¿Una vez más? Línea. ¡Línea está correcta! ¡Ah, Cornelio! No. Eres... No lo creo. ...el segundo ganador de pasa palabra, Panamá. Cornelio... Ay, Dios mío, se fue, se fue. Cornilove es el ganador del pozo de pasa palabra, señores. 35.250 dólares en el bolsillo de Cornelio.